Gracias, Randal, y buen día para todos ustedes. Gracias por continuar con nuestro programa que día a día preparamos con mucho amor. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer hablamos de las flores para decorar nuestra casa, y hoy queremos hablarles sobre las candelas, que son un elemento importante y además hermoso para decorar nuestro hogar. Por eso hemos llamado, para que nos acompañe esta mañana, a Francela Morera, que es experta en velas, y nos viene a hablar sobre ellas. Francela, buen día y gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Nancy. Buen día a todos. Debo decirles que en ese rinconcito que tenemos aquí, que usted preparó, además hermoso le quedó, huele riquísimo. Es de verdad increíble saber que un objeto así tan simple como una vela puede hacer la diferencia en la casa. Claro, y más ahora. Ahora necesitamos sentirnos bien en nuestra casa, qué lindo, ¿verdad? Ya que estamos tanto tiempo disfrutando de nuestro hogar, que hayan elementos que nos den alegría. Están muy bonitos. Bueno, y en este caso son como tonos más suaves, ¿verdad? Los que utilizó, Francela. Sí, aquí utilizamos, bueno, siempre, ¿verdad? Utilizamos velas, utilizamos mucho el color blanco, porque el blanco, ¿verdad? Simboliza mucho la paz, simboliza... Tranquilidad. Tranquilidad. Pero utilizamos también tonos en color rosado, en color turquesa, en color lila, ¿verdad? Que son tonos que nos dan esa sensación de alegría y de bienestar. ¿Qué es lo que huele? Porque huele demasiado rico. ¿Cuál es ese aroma? Ese aroma es Ilan Ilan. Ah, Ilan Ilan. Ilan Ilan, sí. Qué rico huele, Francela. Bueno, aquí tenemos Ilan Ilan y aquí tenemos rosas. Ah, ok. Y me llega este, el de rosas. Sí. Bueno, vean este otro rinconcito que está aquí atrás. Ahorita lo vamos a ver también, que Francela lo montó con fotografías. Y quiero también que me hable sobre esos cuadros tan lindos, llenos de rosas y de flores. Sí, esos cuadros, ahorita estamos en una época donde, como dije antes, tenemos que ver qué nos da alegría, ¿verdad? Y siempre las flores nos dan alegría, nos dan esa sensación de alegría. Entonces, combinar velas con flores es una alternativa muy bonita. Esos cuadros los hicimos ahí pensando en la entrevista del día de hoy de cómo darles ideas para decorar. O sea, que las personas lo puedan hacer en la casa también. Bien, se me ocurre ese cuadro como en el cuarto, no sé, de una niña, ¿verdad? También colocarle como las fotografías, como bien lo hizo usted en esta demostración. Sí, este arreglo básicamente se montó como para un recibidor o como para un mueblecito, ¿verdad? Que tenemos fotografías en la entrada de la casa o en algún lugar de la casa especial para tener nuestras fotografías y las podemos decorar con un fuego de velas. Vean, por cierto, hablando de velas, Francela quiere obsequiarle dos arreglos que están lindísimos. Vayan a la página de Facebook de Buendía para que vean cuáles son y participen. Nada más dejen su comentario, recuerden, en la página de Facebook de Buendía. Francela, continuamos con la otra parte para que nos enseñe también qué fue lo que hizo. Vamos a cambiar de lugar y nos venimos para acá. Claro, ah, bueno, no sé si este lo mostramos, este, son tres velas, o sea, nos puede servir para decorar una mesa, ¿verdad? Un plato común y corriente, un plato decorativo que tengamos en la casa que nos guste de cristal, ¿verdad? Y lo que hicimos fue montarle unas tres florcitas y las velas son lo que la luce, ¿verdad? Bueno, y vean qué bonito se ve ahí al lado del sillón, en una mesita al lado del sofá de su casa. Pasemos de este lado y también quiero que hablemos de cómo, cuáles son los aromas que usted recomienda también para esta época. Y se lo digo porque ahora que me senté ahí, definitivamente ese aroma da paz, da tranquilidad y es lo que necesitamos en estos momentos. Bueno, las velas de nosotros, generalmente las blancas, vienen con aroma de ylang ylang. Entonces ese aroma relaja muchísimo cuando la gente está como estresado o está, digamos, o quiere más bien estar relajado, pero estar alegre, porque ves que no es un relajamiento que te baja, te baja la energía, sino más bien te relaja y te hace sentir bien, ¿verdad? Entonces ese es el aroma que utilizamos. Aquí utilizamos aroma de lavanda, que si quieres oler... Ay, sí, qué rico. Ay, qué delicia, Francela. Y es que realmente huele a lavanda. Sí. Hay velas que dicen que tienen un aroma pero no huelen a nada o huelen muy poquito. Sí. Eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. Digamos, este olor, digamos, este olor sí relaja como para la hora de la siesta, para la hora de dormir, el aroma de lavanda es como más como para conciliar el sueño. Entonces por eso se usa mucho en el dormitorio. Aquí lo que hicimos fue, conseguimos un adorno, que puede ser cualquier adorno que tengamos en la casa, ¿verdad? Nada más lo sacamos y le colocamos las velas y pusimos una matita, puede ser, o unas florcitas a la par. Realmente son decoraciones muy básicas, muy sencillas, que cualquier persona en su casa los podría hacer. Bueno, y se acuerdan que ayer hablando de las flores, yo no sé si pudo observar el programa ayer, Francela, pero Cristina Alpizar vino y trajo también, nos enseñó a hacer diseños con flores y también lo combinaba con las candelas. O sea, que hacen una buena combinación, ¿sí? Exacto. Definitivamente tenemos que usar. ¿Por acá? Por aquí, lo que hicimos fue una cajita de regalo, le pusimos florcitas, ¿verdad? A gusto. Ahora se están usando mucho las rosas, yo creo que las rosas son como que la estrella de las decoraciones ahorita. Y agregamos una vela que es de cóctel. Ay, qué linda que está. ¿Verdad? Esta viene con aroma de chocolate. Tras de eso, ván ganas de comérsela. Uy, qué rico huele, sí, me encanta. Entonces, realmente, algo así es un detallito pequeño y nos podemos decorar un rinconcito que tengamos de la casa. Buena idea. Bueno, vean, ahí está el cupcake con el regalito de rosas. Y hay muchas cajitas a veces que tenemos en casa que podemos, ¿verdad? Reutilizarlas. Reutilizarlas, exactamente. O si nos gusta alguna, no nos va a ser muy elevado el costo de comprarlo y hacer una decoración bonita también, ¿verdad? Si no la tuviéramos. ¿Ves? Aquí es un arreglo. Este es uno de los que vamos ahora a rifar. Este es uno, el cuadro con las dos velitas en blanco. Igual vienen con hilán y hilán. Bueno, ese es uno que puede estar en su casa, así que vaya a comentar a la página de Facebook de Buendía. Nada más para consultarle, si alguien quiere hacer algo así en casa, Francela, ¿qué materiales necesitaría? Una camba, pintura acrílica y las flores. ¿Y las flores? ¿Y las flores? ¿Y se pegan o...? Yo las pegué con silicón. Ah, sí. Realmente es una manualidad muy sencilla y ahorita está muy de moda. Muy lindo. Para decorar y ahora para hacer con los niños también. Sí, muy buena idea. Bueno, y tenemos por acá otro arreglo también. Aquí. Donde utiliza recipientes. Sí. De vidrio que también a veces nos quedan muchos. Sí, a veces. Y no hace falta que sean así, digamos, comprados. Puede ser el que utilizamos de una mermelada, le ponemos un lacito, le ponemos una decoración. Igual nos va a funcionar para quemar las velas, ¿verdad? Y aquí estamos utilizando también una base de madera que a veces nos dan un arreglo de flores y después las bases terminan en la basura. Entonces, en ese sentido, pues, esta yo la compré porque últimamente no me han regalado flores. Ay, ¿cómo que no le han regalado flores? Entonces, utilizamos esta, ¿verdad? Pero se puede utilizar cualquier otro tipo de, cualquier otra base. Y estas vienen con fragancia de eucalipto. ¿Ves? Ay, yo quiero oler esa, que yo amo el eucalipto. Uy, qué rico. Me encanta, Marcela. Todas me encantan. ¿Qué cuidado debemos de tener a la hora de comprar una candela que sea de buena calidad y que no sea también tóxica para nosotros y para nuestra familia? Sí, es importante revisar mucho la mecha. La mecha de las velas no tiene que tener ningún tipo de aleación metálica. Eso es muy importante. Porque las que vienen con aleación metálica, ya sea zinc, plomo o lo que sea, siempre las partículas quedan suspendidas en el aire, a final de cuentas es el mismo aire que respiramos, ¿verdad? Y otra cosa es que cuando compren una candela grande, que se fijen que más o menos, o sea, que el peso de la vela sea, o sea, que sea pesado. A veces compramos unas velas que son muy grandes y no pesan nada. ¿Y eso por qué? Porque por dentro no están hechas con parafina, sino que tienen parafina solo la cobertura externa. Ah, ¿y eso puede ser peligroso también? Eso puede ser peligroso también, sí, sobre todo las que vienen de afuera, ¿verdad? Que son, digamos, más que todo las que vienen de países asiáticos, donde no se verifica, digamos, al 100% la maquila, la forma de fabricación. Ok, bueno, entonces, ojo, que sea pesadita y esto está... Que sea pesada. De verdad, bien pesadita. Francela, cuando la tenemos prendida, por ejemplo, en este caso está más seguro porque está en un recipiente, pero cuando están así más expuestas, ¿qué cuidados debemos de tener para evitar cualquier accidente? Para evitar cualquier accidente lo principal es que no tenga nada cerca del perímetro, digamos, donde va a estar la llama. Libros, por ejemplo, o cosas... Que no hayan libros, que no hayan cortinas, que las cortinas estén prensadas, porque, digamos, la cortina puede estar un poquito distante. Pero si viene un ventolero, se puede quemar la cortina. Entonces, son precauciones que tenemos que tener a la hora de quemar. O sea, lo recomendable es quemarlas en frascos, ¿verdad? Pero igual, si yo lo tengo encendida una vela en un frasco de estos, si viene una cortina con el viento que se mueve, es muy posible que la cortina me roce aunque Dios lo tenga con el frasco. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos que tener como que esa seguridad en nuestra casa. Tener las cortinas con el asito este que se le hace, que las cortinas no estén cerca, digamos, o si tenemos una ventana abierta, que las cortinas no estén cerca de donde vamos a tener las velas. Y, por ejemplo, con los niños, porque les llama mucho la atención, ¿verdad? Bueno, mi recomendación con los niños es sacar un ratito y enseñarles, ¿verdad? Enseñarles de que si ellos tocan la llama, se pueden quemar, ¿verdad? Yo con mis hijos lo que hice, ¿verdad? Como soy mamá también. Entonces, fue prender una candela y decirle, vea, está caliente, hágale así. Y ellos vieron que si tocaban se podían quemar. O sea, no fue que metieron el dedo en la llama, ¿verdad? Pero que enseñarles que el calor los puede quemar. Perfecto, muchas gracias, Francela, porque esas recomendaciones son muy importantes. Vengan para acá, porque ese es un rincón como para enamorados, ¿verdad? Sí, bueno, allá utilizamos mucho el color blanco, ¿verdad? Aquí quisimos hacer una decoración más, digamos, de dos colores, solamente negro con el rojo. Como para una cena romántica. Como para una cena romántica, para una habitación, que queramos nuestra habitación, nuestra alcoba principal, que tenga colores fuertes. O hay simple y sencillamente gente que les gusta estos colores. Entonces, decoran toda la casa de estos colores, ¿verdad? Y trajimos como que los contrastes, ¿verdad? Allá mucho color pastel con blanco y aquí colores fuertes. Que, por cierto, este es el que va a regalar Francela. Ojo, qué lindo que está, ese es el otro. Son dos. Sí, son dos. Vayan a la página de Facebook de Buendía para que dejen su comentario y después ahí elegimos a dos ganadoras o ganadores. Realmente todos los arreglos, Nancy, no sé si podemos ver este, realmente son muy sencillos. Aquí utilizamos, ¿ves? Utilizamos una base, ¿verdad? Una base de vidrio, como las candelas. Dejé a ver para que lo podamos observar primero. Vean la base. Aquí está. Uy, ah, bueno, está suelto el vidrio. Sí, la base se desarma. Ok. Como la base es como cóncava aquí, ¿verdad? No pudimos poner las velas de una vez. Entonces pusimos un platito, ¿verdad? Más planito. Más planito, donde puedan estar bien las tres velas. Y aquí simple y sencillamente, ¿ves? Que ni siquiera las pegamos. Nada más darle las flores y darle el gusto de cada persona. Realmente son arreglos muy sencillos de hacer. Cualquier persona los puede hacer y los invito a que los hagan a gusto de cada quien. Yo sé que sí, más de una y más de uno debe estar en casa. Yo quiero hacer algo así. Tengo una cajita así parecida a esta. Porque vean, esta es otra cajita como de regalito llena de rosas. Llena de rosas. Es muy fácil, es muy fácil. Así que inténtelo usted en casa. Este tipo de candelas negras, ¿qué aroma tienen? Este, ay, ahorita no recuerdo qué aroma es el que tiene. No, no importa, no importa. Se me olvidó qué aroma es el que le ponemos al color. Pero bueno, hay diferentes aromas. Y la persona también, me imagino, Fran, se la puede decir. Ay, Fran, se la hágame una con tal aroma, con un aroma específico. Pero siempre y cuando lo manejamos nosotros, sí. Digamos, nosotros utilizamos aromas que son aromas naturales. No utilizamos aromas muy sintéticos precisamente por el daño que ocasionan a la gente cuando las encienden y respiran, ¿verdad? Digamos, fragancias como brisa del océano, esos son aromas que son muy sintéticos. A mucha gente les gusta, pero a la hora que encienden la vela son muchos los químicos que salen al aire. Entonces, nosotros tratamos de que sean aromas más naturales. Perfecto. Francela, muchísimas gracias por presentarnos todas estas cosas tan bonitas, estas ideas maravillosas que usted puede hacer en casa. Anímese con lo que tenga para que no tenga que gastar de más. Le agradecemos la participación a Francela Morera. Si usted desea contactarla, le voy a pasar el número de teléfono para que lo anote. Va a aparecer en este momento en pantalla. Es el 2265-2626 o al WhatsApp 8523-1087. ¿Tienen alguna página también, Francela, para que lo sigan? Es velacr.com. ¿Es en Facebook? No, digamos, la página, la tienda virtual es velacr.com y está en Facebook, velas y candelas francos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, bendiciones. Recuerde que puede participar en la página de Facebook de Buendía y repasar la entrevista en teletica.com. Buendía, Francela. Muchas gracias, Nancy. Bendiciones.